En California, el futuro se detuvo para que el presente lograra alcanzarlo, aunque fuera algunos minutos. Tiempo de sobra para quedarse con la boca abierta ante lo que Tesla asegura. Serán los autos que surcarán el asfalto a partir del 2027. CyberCath es el nombre de este vehículo sin pedales ni volante. Completamente automatizado y capaz de recargarse sin necesidad de cables, gracias a que contará con tecnología inductiva. Su costo, aunque de aquí a que salga a la venta podría tener alguna modificación, sería de alrededor de 30 mil dólares, algo así como 580 mil pesos. Según el empresario, un robotaxi como el que Tesla planea comenzar a producir en el 2026 y sacar al mercado un año después, no solo facilitará, también eficientará el uso del automóvil. Además de que gracias a su diseño y tecnología, será al menos 10 veces más seguro que un vehículo ordinario. El robotaxi no llegó solo, más bien lo hizo acompañado de una camioneta capaz de transportar a alrededor de 20 personas, también bajo la tecnología automotriz más avanzada. Esta es la Roboban. Ya para cerrar la noche, Tesla mostró las capacidades rítmicas de Optimus, un robot que dentro de poco tiempo podría servir como asistente y encargado de tareas domésticas. La presentación de los productos que en corto y mediano plazo podrían convivir con nosotros, llegó apenas días después de que en Estados Unidos la policía californiana se mostrara así. Se trata del primer Cybertruck, que aunque no se utilizará como patrulla, sí servirá para apoyar en situaciones de emergencias comunitarias. Total que el mañana, aunque sea en una presentación de un par de horas, ya sucedió hoy. Racial Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca.